Mujer, tienes más de 50 años y quieres eliminar las alas de murciélago y flotadores del abdomen, prueba estos 5 ejercicios durante 30 días. Para el primer ejercicio vamos a realizar tríceps copa con una mano. Podemos usar una botella o también una bancuerna si es que lo tienes en casa. Vamos a colocarnos de esta manera. Como puedes ver, mi brazo está a la altura de mi oreja. Voy a coger mi brazo y voy a flexionar solamente el antebrazo. Es decir, el brazo no se mueve. Únicamente el antebrazo va a pasar por aquí a la altura de mi espalda. Voy a flexionar lo máximo que pueda y extender por completo. Voy a realizar aquí 3 series de 15 repeticiones. También es importante tener una correcta estabilidad de las piernas. Es decir, ligeramente más abiertas del ancho de los hombros y semiflexionadas. 2. Tríceps copa pero a dos manos. En esta ocasión vamos a sujetar con ambas manos la botella o bancuerna. Como puedes ver, los codos no van ni muy abiertos ni muy juntos. Sino en una posición cómoda, ligeramente abiertos. A partir de aquí, ya sabes, piernas semiflexionadas. Cogemos aire, excedemos por completo y bajamos controlado mientras cogemos aire. Voy a realizar aquí 3 series de 20 repeticiones. Perfecto. Recuerda, para todos los ejercicios, el descanso entre serie y serie va a ser de entre 30 y 45 segundos. 3. Tríceps copa. Vamos a colocar las manos a la altura de nuestros hombros. Cogemos aire. Esto podemos hacerlo con botellas o con mancuernas. Como podemos ver, al momento de bajar, las botellas o mancuernas llegan a la altura de mis orejas. Y, asimismo, mi brazo no se mueve. Lo único que se mueve es el antebrazo. Perfecto. Coge aire al bajar. Vamos a realizar aquí 3 series de 15 repeticiones. 4. Patada trasera. Vamos a apoyarnos de esta forma. Como puedes ver, el pie opuesto a la mano con la que agarro va hacia adelante. Me apoyo, espalda recta, codo arriba. Como puedes ver, lo único que se mueve es mi antebrazo de igual forma. Voy a realizar aquí 3 series de 12 a 15 repeticiones por brazo. Es decir, acabo con un brazo. Cambio la posición también de las piernas. ¿Ok? Y voy con el otro. El codo se mantiene arriba todo el tiempo. No hago esto. Sino aquí. 5. Flexiones. Podemos hacer las flexiones clásicas, pero para quienes no tienen la suficiente experiencia o fuerza, pueden apoyar sus rodillas. Y aquí es importante, ojo, mucha atención. Mi hombro va a la misma altura de mi mano. Es decir, no la abro ni la pongo más adelante. Y mi pecho también va a la altura de mis manos. Es decir, si lo hago aquí, voy a darme cabezazos. Si me pongo demasiado adelante, me voy a caer. Por lo tanto, tengo que alinearlo con mi pecho. Aquí. Cojo aire. Vamos a realizar tres series de 15 repeticiones o de las repeticiones que te salgan. Ahora, en este caso, por ejemplo, tengo las rodillas muy hacia adelante. Voy a colocar aquí, más adelante, mis manos para que pueda hacer el ejercicio en una posición mucho más cómoda. Cojo aire al bajar. Expulso al subir. Y extiendo el brazo por completo. Ojo, tengan mucho cuidado aquellas personas que tienen demasiada flexibilidad en las articulaciones de no colocarlo demasiado, demasiado tenso, de modo que se les puede ir hacia adentro el codo. ¿Ok? En mi caso, este es lo máximo que llega a mi articulación, por lo tanto, es seguro para... Seis. Vamos a colocarnos de esta forma, apoyando los codos, pies juntos y vamos a rotar la cadera de un lado a otro. Intentando que quede rozando el piso o la colchoneta. Vamos a realizar aquí tres series de 20 a 30 repeticiones. Y por último, extendemos la pierna, colocamos un pie sobre el otro, apoyamos el codo. Ojo, el codo debe ir a la altura de mi hombro. Aquí vamos a forzar demasiado y aquí nos vamos a caer. Mano a la cadera y aguantamos aquí la posición durante 30 a 60 segundos. Por lado. Lado izquierdo y lado derecho. Y esto lo repetimos durante tres series. Recuerda, esta rutina deberías realizarla dos veces por semana, dejando como mínimo dos a tres días de descanso entre sesión y sesión. Y los demás días puedes entrenar con todas las demás rutinas que tenemos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Grábate haciendo ejercicio o comparte tus resultados etiquetándome para repostearte en mis historias. Yo soy Julio Cruces y hasta la próxima mis Warriors.